Yeah, 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 yeah Y te fuiste, como el viento se va No te vi nunca más No sé ni cómo estarás ¿Qué habrá sido del amor que prometimos? ¿Qué habrá sido de todo el amor que una vez nos dimos? Regresa ya Por favor regresa Que los días pesan más Si no tengo la certeza De que volverás ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? Ojalá un día ¿Y dónde estarán Todas las promesas Que nos dijimos ¿Dónde estarán Las caricias que un día nos dimos? Ya no sé si fue verdad Vuelve por acá Que los días sin ti Y cada vez Y cada vez Me pesan más ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Ojalá un día ¿Dónde estarás? 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 Gracias.